Buenas tardes Noticias que tembló en la madrugada Mira, yo estaba muy dormida La casa me pudo haber caído encima Mi desayuno nutritivo Un alfajor de mil cabrios Me provocó Hoy como es sábado Por suerte nada más tenemos un solo trabajo Teníamos dos Pero lo pasamos entre semana Y todavía realmente no me lo han confirmado A las 4 de la tarde Tenemos una sesión de fotos de embarazo En un parque Y eso es todo lo que tenemos que hacer relativamente Fuera de la casa Ahora, apagué la nueva compu Voy a prender la vieja compu Y voy a pasar poco a poco Todos los archivos Para ya poderme emigrar ya a la nueva compu Tengo muchas cosas que editar Pero los archivos están en la vieja compu Entonces Va a ser hoy un día de poderme organizar Para poder hacer todo esto Esta vaina es tan rica Bueno, ya me medio arreglé Así muy sencillita Ya vamos camino A la sesión de fotos de embarazo Así que me van a acompañar Podemos apreciar esta belleza ¿Qué me estás haciendo cariño? Vamos a ver qué quieres Hola Hola, Pepe ¿Cómo estás tú? ¿Verdad? Está con un colorcito Hola, Pepe Uy, tú estás como muy bonita Sí Por el color creo que es niña No, yo no le veo bolas Hola Uy, yo estaba bien dormida Pero siempre hay un espacio Para que me hagan cariñito Bien, entre ustedes dos Bien, entre ustedes dos Ahora ya la embarazada Karen Ya se fue a cambiar el vestido Y vamos a continuar con la sesión de fotos Por suerte ya no está haciendo tanto calor Como estaba haciendo cuando recién llegamos Tenemos un poquito Uy De las fotos Hola, Pepe ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Está inspeccionando a ver si está en mi foto Es un mirable que está Oye, Pepe Oye, Pepe El da a mi que es ahí en la foto Uy ¿Está quedando bien producción? Sí Les voy a presentar al asistente de hoy De la sesión de hoy Michito Michi Production Hola, Michi Production Él estuvo colaborando Ayudando a la embarazada Con el vestido Y todo Hasta le tomamos unas fotitos Ya les voy a mostrar Michicito Miren la fotaza Que le saqué al Michi Le saqué dos Le saqué este también De verdad Qué hermoso Michita Que me lo quería llevar Para mi casa Y bueno Les muestro aquí Rapidinguiris A ver La sesión de fotos De hoy día Un vestidito Queda bien bonita Ya son las nueve de la noche Bueno, casi casi las nueve de la noche Y no he grabado hoy casi nada Pero es que necesito tener operativa la nueva computadora Y me he puesto a limpiar Y a sacar cosas que ya no necesito Y a mover archivos a los discobros externos Para ya poder migrar toda la nueva computadora Y Dios mío Qué cantidad de huevas Que uno se encuentra en la computadora Pero bueno Es compensando Porque los otros dos anteriores vlogs Hicimos como de 19, 16 minutos O sea, fueron largos relativamente Así que me perdonarán por este vlog tan cortito Pero es que hoy necesitaba ponerme a dedicar a hacer estas cosas Y se me fue el día Se me fue el día No tengo más nada interesante que decirles O sea, no sé qué más poder hablar con ustedes Como para rellenar el vlog Así que bueno Yo les mando un beso enorme donde quiera que esté Nos vemos mañana en un siguiente vlog más Bye Bye